La primera característica de Bitcoin es que es un sistema que fue diseñado para funcionar de forma descentralizada. Si lo piensas, esto representa una gran ventaja. Al no existir una autoridad central superior, tanto las decisiones de mejora del sistema como la verificación de las transacciones se realizan de forma colectiva mediante el consenso entre los participantes de la red. Sin embargo, bajo ningún concepto, ninguna persona, entidad u organización puede censurar tu cuenta o tus movimientos. La libertad de custodiar y transferir valor en la red Bitcoin es absoluta. ¿No es maravilloso que nadie decida por ti lo que ocurre con tus ahorros? Para conseguir esta descentralización, Bitcoin utiliza un ingenioso método con el que gestiona las operaciones y los saldos. Este sistema se llama blockchain y como ya comentamos, realiza la función de libro de contabilidad. Más adelante profundizaremos sobre el funcionamiento de la blockchain, pero primero hablemos de las ventajas de utilizar Bitcoin. Si te está gustando este curso básico de Bitcoin y quieres conseguir su certificado oficial de forma gratuita, entra a nuestra Academy. Apúntate ya y aprovecha el contenido extra.